Ya no pases tan airosa ni me hagas tu mala cara Te saliste de mi pecho, tu imagen ya está olvidada No me culparás a mí, no me hagas tu mala cara Debes de culpar tu suerte, tu suerte desventurada Cuando tú pasas con otro para mí no es puñalada Tú crees que siento mucho pero estás equivocada Yo sentí en otro tiempo pero ya no siento nada Yo te quise, no lo niego, pero tú me despreciabas Yo sentí en otro tiempo pero ya no siento nada No me culparás a mí, no me hagas tu mala cara Debes de culpar tu suerte, tu suerte desventurada Cuando tú pasas con otro para mí no es puñalada Tú crees que siento mucho pero estás equivocada Yo sentí en otro tiempo pero ya no siento nada No me culparás con otro para mí no es puñalada